Así lo dice Lamón, con Federico Lamón, sonido viral. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Así lo dice Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia. Transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital, a través de la señal de Radio Cañón, 760 del cuadrante. 12 con 2 minutos, detrás de la masacre en Celaya que arroja 5 muertos frente a la Universidad Autónoma de Guanajuato, se sospecha que eran estudiantes de este multihomicidio, estaría relacionado a una red de comercio de drogas en los planteles de Celaya, de acuerdo a fuentes a la investigación, estamos enlazados con nuestro editor en seguridad nacional, el maestro David Saucedo. Qué gusto saludarlo, maestro. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti el editorio. En efecto, como tú bien señalas, hay un patrón en los ataques que ha habido en contra de algunos jóvenes en distintas regiones del país. Recordarás hace poco el caso de jóvenes del municipio de Lagos, de Lagos de Moreno. Algunos que estaban aparentemente también en una fiesta departiendo, otros en la zona de Tlaquepaque, vinculados a un corcente en Puerto Vallarta. Y finalmente en el propio Guanajuato, hace algunos meses también hubo un caso muy similar de jóvenes estudiantes masacrados en el municipio de Salamanca. Tenemos un patrón, el crimen organizado, dirigiendo ataques en contra de jóvenes de distintos planteles educativos. En algunos casos, estos lamentables hechos provocan manifestaciones por parte de las comunidades universitarias. Tal y como ha señalado la Fiscalía, en las filtraciones que ha dado a distintos medios de comunicación, pareciera que algunos de estos jóvenes, no todos, tenían algún tipo de contacto con alguna red de narcomenudeo. Y en este sentido, quizá una de las hipótesis que están manejando las autoridades es que el grupo rival les confrontó y finalmente les asesinó. Sin importar que hayan tenido algún tipo de actividad ilícita o no, lo cierto es que es un hecho desolador. De hecho, la situación de que jóvenes, todos ellos estudiantes de medicina de los últimos semestres, hayan sido asesinados por estructuras del crimen organizado. No es algo desconocido que la práctica del narcomenudeo prolifere en los planteles universitarios, maestro. Lamentablemente así es, Federico. Hay un incremento del consumo de drogas. Entiendo que este año finalmente se estará levantando. Se está levantando ya por ahí la encuesta del consumo de drogas. Sin duda, los registrados nos permitirán saber y corrobora que hay una reducción en la edad en la que los jóvenes están consumiendo sustancias ilícitas. Y por supuesto que hay un incremento del mercado de drogas al menudeo. Sobre todo en segmentos de la sociedad, sobre todo jóvenes, que son propensos al consumo de algún tipo de enervantes. En función de la disponibilidad de mercado, en función también de la baja de los precios, la disponibilidad de la droga. Y una actitud deliberada de los grupos de crimen organizado que en el pasado, fundamentalmente, exportaban la droga a los Estados Unidos. Pero que ahora se han interesado en generar mercados locales de consumo de droga en distintas regiones del país. El rector Muñoz Ledo, por cierto, lamentó este triste capítulo y exige a las autoridades llevar una investigación hasta las últimas consecuencias. Pues sí, lo que tendría que ocurrir aquí en este caso sería la captura del jefe de plaza, la desarticulación en su caso, de las redes de narcotráfico locales. Que, por supuesto, también surgen y se sostienen debido a esquemas de protección policial, jefes policíacos coludidos que les dan respaldo. Tendría que desmantelarse toda la red completa, lo veo muy complicado. En el caso particular de Celaya, es un municipio que está en disputa por parte de dos grupos criminales. Desde hace años el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente han arribado células del cártel Jalisco y del cártel de Golfo para apoyar a los bandos en disputa. Pero la situación de Celaya sigue siendo muy difícil. Ha habido avances, sin ninguna duda, en el combate de cierto tipo de delitos. Pero los grupos de crimen organizado siguen teniendo el control de estas actividades ilícitas. Que aparentemente habrían sido el móvil por el cual fueron asesinados estos jóvenes. Y la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad federal. ¿Qué falta con la coordinación y las autoridades estatales, maestro? Tienen lamentablemente el esquema de presencia disuasiva, rondines, desfiles paramilitares muy vistosos, estilo 16 de septiembre. Pero no hacen capturas de jefes criminales, no hacen decomisos, no hacen investigación policial. Se trata de una Guardia Nacional todavía no nata en el sentido de que no puede realizar labores que tendría que efectuar y que vendrían a suplantar lo que estaba realizando la Policía Federal con todas las deficiencias innegables que tenía. La Guardia Nacional tardará bastante tiempo antes de tener peritos de investigación, agentes de investigación criminal, técnicos en balística. Pasará un largo, largo tiempo en lo que egresan de los planteles educativos, en los que adquieren experiencia en el campo de batalla, literalmente que protagonizan los carteles de la droga. La Guardia Nacional por el momento únicamente sirve de contención, más no para la atención y resolución de esta situación tan difícil que hay en materia de inseguridad. Fueron cinco, se sumó otro cadáver recientemente, maestro. Sí, en Guanajuato es algo frecuente, lamentablemente ya van varios episodios de jóvenes estudiantes que son masacrados, ya sea por los grupos de crimen organizado o bien por los propios cuerpos de seguridad. Hay un número ya muy grande de jóvenes estudiantes que han sido asesinados por fuerzas de seguridad pública del Estado, o bien por la Policía Ministerial, o bien por fuerzas federales. Lo cierto es que en algunas regiones de Guanajuato, sin temor a equivocarme, sin escanalizar, lo cierto es que los jóvenes están entre la espada y la pared, ya sea entre el fuego de los cárteres o el fuego de las corporaciones de seguridad pública. Muchas gracias por esta información, maestro. Gracias a ti, Federico. Te mando un abrazo. Son las 12 con 7 minutos, transmitiendo para ustedes aquí en la señal de Radio Cañón, 760 del cuadrante. Bueno, es que no me pudieron poner la inyección, bueno, vamos a ver. En los temas de la mañanera, el presidente pidió abrir el debate en el Congreso a propósito de la reducción de la jornada laboral a empresarios, dirigentes obreos, entre otros, sin encontrar una fecha fatal. Celebró que hay un acuerdo en Nuevo León para el regreso de Samuel García como gobernador del Estado. El presidente adelantó su reunión del próximo jueves con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con la cual dialogará sobre economía y finanzas entre México y Estados Unidos. Juan Pablo Adame, senador del PAN, falleció a los 38 años después de una larga carrera contra el cáncer de estómago. En paz, descanse. Su padre, el exgobernador de Morelos, confirmó la noticia a través de las redes sociales. El dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, asegura que su partido tendrá candidato, pero en el 2024. Estas fueron sus palabras. Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la república. Vamos a ganar la presidencia de la república. Que con lo que hicieron, vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca. Optimismo de Dante Delgado. Enrique Orozco presentó su dimisión en Nuevo León para allanar el regreso de Samuel García. Y el Congreso neolonesa aprobó con carácter de urgente la renuncia de Orozco Suárez. Al concluir la temporada de lluvias y ciclones 23, el Servicio Meteorológico da a conocer que este se ubicó como la quinta temporada más activa en los últimos 50 años. Esto después de la suma de OTIS. Palabras de Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Otis fue un sistema fuera de lo normal en cuanto a su intensificación. Fue un ciclón que se intensificó muy rápido, en menos de 10 horas. Alcanzó de categoría 1 a categoría 5. Se espera que en los próximos años sí se puedan dar fenómenos de este tipo. De hecho, OTIS es como un parteaguas en el ámbito meteorológico. A futuro, sí es factible que se puedan encontrar ciclones de este tipo. En otros temas, la OCDE informa que México retrocede 20 años en matemáticas y ciencias. Al presentar los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, la PISA, que evaluó los conocimientos y habilidades de estudiantes en 15 años, principalmente matemáticas, lectura y ciencias. Alejandro Chávez Carmona, fiscal de la Región Oriente, detenido el jueves pasado por elementos de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada, obtuvo su libertad a partir de este día. Se incorpora a su función, confirmó el fiscal general Uriel Carmona Gándara. El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, habló por primera vez sobre el hallazgo de los teléfonos celulares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Con los homicidios dolosos registrados en noviembre, Sinaloa superó el total de asesinatos de todo 22. Y con esto concluye una tendencia positiva desde el 2017. La Fiscalía del Estado registró 516 homicidios dolosos de enero a noviembre. Un par de jóvenes fueron golpeados con tablas y exhibidos completamente desnudos en Guasave al ser acusados de vender vapes de manera ilegal. Se les observó dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, sometidos por otros sujetos, los tablean en los patios del plantel y luego los hacen caminar desnudos. Vaya salvajismo. Cuatro de los jóvenes hallados sin vida en Celaya son familiares de la expresidenta del DIF y la tejidora Fabiola Mateos. De acuerdo con la información que se tiene, tres de los jóvenes serían hijos de Mateos Chabola y otro su sobrino. Los cuerpos fueron localizados con signos de violencia en la colonia primera fracción de Crespo allá en Celaya. 700 cuerpos sin identificar. Esto lo informó Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía de Quintana Roo. Saltillo tiene nuevo comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix. Como funciona el sistema de altavoces en la capital y otros temas vamos a enlazarnos con Juan Manuel García Ortegón, el coordinador general del C5. Esto es el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto, ciudadano de la Ciudad de México. A quien agradezco, tome esta llamada. Muchas gracias por aceptar, maestro Juan Manuel García Ortegón, esta llamada con Radio Cañón 760 y buenas tardes. Nada que agradecer. Buenas tardes a ti y a todo el cariño público. Respecto a la operación y desde los altavoces, la alerta sísmica y lo principal, el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano como prevención del delito. ¿Qué nos puede resumir? Bueno, sobre tu primera pregunta, como sabes, el sistema de altavoces de la Ciudad de México es uno de los utilizados como medio para la difusión del sonido de la alerta sísmica. Somos, así como algunos de tus compañeros de la radio, somos radiodifusores de la señal. Cuando algún sismo que merece ser alertado, que el algoritmo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico sí lo determina, que tiene que generarse la alerta sísmica, nos es informado a través de un esquema automatizado y utilizamos los casi 14.000 puntos de radiodifusión que tenemos a través de los altavoces de la Ciudad de México para emitir la señal. Además de eso, de manera coordinada con la Procuraduría Social, hemos estado instalando equipos de alertamiento sísmico en unidades habitacionales para que además de la señal que reciben a través de los altavoces, en estos lugares donde no hay postes, también puedan recibir la señal de alerta sísmica. En este caso tenemos 161 unidades habitacionales que ya están conectadas por esta vía. Eso es en cuanto a tu primera pregunta. Y en cuanto, como bien comentas, lo más importante en cómo utilizamos el sistema de vigilancia de la ciudad para ayudar a la labor de seguridad pública, bueno, como sabes, tenemos cerca de 75.000 flujos de video que ya operan con los diferentes programas de video monitoreo que trabaja C5 en la Ciudad de México. Todas estas 75.000 flujos de video están a disposición de las 28 dependencias de atención de seguridad pública y atención de emergencias que operan desde C5 de la Ciudad de México. Entonces ponemos a disposición de todos ellos en todo momento esa señal de video para que puedan ya sea preparar mejor su intervención y en el caso de las labores de investigación pues que se alleguen del acervo biográfico del C5 para poder esclarecer cualquier situación que así lo requiera. ¿Ya se concretó este programa de renovación tecnológica del sistema que hizo la conversión entre la tecnología análoga y la digital, maestro? Sí, digamos, ese fue un proyecto que se realizó en el año 2019, se terminó en 2020. Básicamente lo que hicimos fue que todos los altavoces que utilizaban la tecnología anterior que fue instalada en la primera fase del proyecto de C5 de la Ciudad de México, allá por 2009, se trajeron a la última versión tecnológica y ahora todos los altavoces están conectados a través de un sistema digital, lo que nos permite muchas ventajas. Reduce el tiempo entre que la señal se envía y que empieza a sonar el altavoz, por ejemplo, pero también nos permite tener mejor control sobre el estado de salud del sistema. Antes de hacer este cambio, poder contestar a preguntas básicas como cuántos altavoces están funcionando en todo momento era complicado, ahora lo tenemos identificado de manera continua. También tenemos información, por ejemplo, que no se podía exactamente cuánto tiempo tarda en sonar un altavoz en específico a partir de que se envíe la señal. También el que sea un sistema digital nos permite mejorar el esquema de pruebas. Ahora, digamos, la gente no lo nota porque no se escucha, pero todos los días se hacen pruebas del sistema de alertamiento, todos los días obtenemos información de los altavoces y se verifica que todo esté operando de manera correcta. Eso es lo que se ha podido conseguir en ese sentido, con esta conversión tecnológica que se terminó en el 2010. Que sin duda incide en el reporte ciudadano. ¿Se ha incrementado el reporte ciudadano a partir de esta conversión, maestro? Eso tiene más que ver, digamos, la respuesta es sí, tenemos mucha más comunicación con la ciudadanía, pero eso tiene más que ver con el apoyo que ustedes medios de comunicación nos dan, ya sea durante los eventos reales de sismo, como los simulacros que se realizan, que como sabes, ahora se realizan tres por año, no solamente uno por año. Entonces, siempre le pedimos a la ciudadanía a través de ustedes que cualquier situación anómala con las reproducciones de alertas sísmicas no la hagan llegar a través de las redes sociales del C5 de la Ciudad de México para que nosotros podamos identificar y mandar a las cuadrillas y restablecerle servicio o adecuarlo según nos lo haga saber el ciudadano lo más pronto posible. Aprovechando que nos toma la llamada, maestro, ¿qué es el C5 y para qué sirve? Bueno, esa es una pregunta que ciertamente pocas veces personalmente y en general el gobierno de la Ciudad de México pocas veces se toma el tiempo de aclarar porque la mayor parte de las veces cuando la gente escucha el C5 piensa efectivamente en el sistema de biodiversidad urbana de la ciudad, en las cámaras de la ciudad y bueno, el C5, obviamente las cámaras de la ciudad es algo muy importante en la labor de operación del C5, pero el C5 es mucho más grande que eso. Si lo tuviera que yo resumir en una frase, el C5 de la Ciudad de México es el centro de captación y coordinación de atención de emergencias de la ciudad. La idea es que en un único punto todas las necesidades de atención de emergencias de la ciudad sean captadas, procesadas y canalizadas a las dependencias que atienden directamente en campo. Recuerden que el C5 de la Ciudad de México opera, por ejemplo, el 911 de la Ciudad de México, el número de emergencias, también opera el asterisco 765, el número de atención de emergencias para mujeres en situación de riesgo, también opera el 089, el número de denuncia anónima de la Ciudad de México y además desde ese 5 despachan 28 dependencias de todas las personas que te puedas imaginar que atienden emergencias, digamos, las obvias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el eróico cuerpo de bomberos, la Secretaría de Ejeción Imperial de Reducción y Protección Civil, pero algunas que la gente no necesariamente ubica que atienden emergencias, pero que sí lo hacen, como por ejemplo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los organismos de transporte, tenemos presencia de todos los organismos de transporte aquí en el C5, en el caso de la Fiscalía tanto para la parte de propiamente de investigación, tenemos presencia de policía de investigación, pero también de servicios periciales cuando desafortunadamente hay que tener una intervención con una persona que ha perdido la vida en vía pública, por ejemplo, todas esas dependencias despachan desde el C5, tienen personal en el C5 y tienen comunicación y vinculación con su personal en campo para poder atender a la ciudadanía de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible. ¿Qué tan pretencioso podemos concluir, maestro, que desde su puesta en marcha, creo que se remonta a 2009, se logra crear una ciudad más segura con el C5 de ese 2009 y ya el centro de comando, control, cómputo a nuestros días? Bueno, te puedo comentar que el C5 ha experimentado una transformación pues me atrevería a decir que continúa desde que empezó a operar allá por 2009 para que te desunida. El proyecto originalmente arrancó en 2009 con un único centro de comando, aunque ya el proyecto para que estuvieran construidos todos los demás estaba ya en marcha. Ya para un año después de que el primer centro de comando operó, ya había el C5 propiamente, porque el C5 fue el último de los edificios que empezó a operar del proyecto, más otros cuatro centros regionales. O sea, en total, la primera fase del proyecto se concluyó con un C5 y cinco centros, cinco subcentros regionales, los famosos C2. Actualmente tenemos otros dos centros regionales, el C2 que atiende exclusivamente la central de Abasto y el C2 que tiene exclusivamente el centro histórico de la Ciudad de México. También, originalmente, en la primera fase del proyecto se tenían ocho mil ochenta y ocho espejos de video. Como te comento, ahorita estamos por rebasar la barrera de los setenta y cinco mil. Por otro lado, cuando empezó a operar el C5 en la Ciudad de México, solamente siete dependencias despachaban desde el C5. Ahora tenemos veintiocho dependencias que despachan. Cuando el C5 empezó a funcionar, no emitía el sonido de alerta sísmica, no lo reproducía, eso empezó a ocurrir hasta dos mil quince, en un número reducido de postes. Ahora tenemos básicamente catorce mil puntos que reproducen el sonido. Entonces, el proyecto de manera continuada ha venido reforzándose, modernizándose, e incluyendo cada vez más dependencias que despachan desde aquí. La posición y la filosofía de operación de esta administración ha sido la de tener un C5 de puertas abiertas, de permitir que cada vez más dependencias puedan despachar aquí, se le dan todas las facilidades y que vean al C5 todas esas dependencias tanto de, no solamente del gobierno local, sino también federal, e incluso algunos particulares que también despachan desde aquí, que nos vean como su prestador de servicios de soluciones tecnológicas para atención de emergencias. Eso es lo que queremos ser para todos los quienes y todos los días trabajamos para poder brindarles el mejor servicio posible. Y contribuye sin duda a una mejor circulación de emergencias médicas, protección civil, seguridad pública, que es su función general. Es correcto. De hecho, ahora que mencionas justamente la parte de atención médica, antes de esta administración, cada una de las dependencias que atienden ambulancias públicas en la Ciudad de México tenía su propio centro de despacho. Cruz Roja en Polanco, el Edum en la alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Salud, eran nuestros vecinos, son nuestros vecinos, están al ladito del C5, tenían su propio centro de despacho aquí cruzando la calle. Pero desde esta administración, se tomó la decisión de tener una sala coordinada y única de atención prehospitalaria. Entonces, ahora, si alguna vez nos visitas en el C5, podrás ver que todas las áreas de atención de ambulancias están en el mismo lugar, y todos los radiooperadores de cada una de estas dependencias despachan desde el C5. Entonces, esto nos ha permitido reducir tiempo en respuesta, nos ha permitido evitar duplicidad de atención de incidentes que antes pasaban conmigo de frecuente, seguramente alguna vez alguno de tus radioescuchas se llegó a quejar de que mientras en algunas emergencias no llegaba ambulancia, en algunas emergencias llegaban más de una y hasta se peleaban por el paciente. Ahora, afortunadamente, tenemos una coordinación completa con todas las dependencias públicas y se puede despachar de manera coordinada. Lo mismo pasa con protección civil. Ellos tienen acceso a la información. De hecho, una de las direcciones generales de protección civil, aunque depende de gestión integral de riesgos, no del C5, tiene sus propias instalaciones en el C5. La dirección general de alerta temprana opera desde el C5. Y así ha pasado con otras dependencias. Insisto, nosotros somos un C5 de puertas abiertas y lo que buscamos es que toda la infraestructura que tenemos y que podemos poner a disposición de todas las áreas de lujano de la ciudad la exploten. Por ejemplo, también, desde hace un año, el PCC1 del metro, el que sustituye al que desafortunadamente se perdió en el incendio de delicias de hace dos años, está en el C5 de la Ciudad de México. Entonces, tenemos área Locatel. Locatel no depende del C5, depende de la agencia digital, pero también, derivado de las condiciones en las que opera, se toma la decisión de que es conveniente que trabaje desde el C5, también opera desde el C5. Entonces, la idea es darle todas las herramientas para que todas las áreas que trabajan en la atención de emergencias puedan hacerse un trabajo de mejor manera. ¿Cómo se puede solicitar un video de las cámaras del C5? Bueno, de manera directa, los ciudadanos no lo pueden obtener, con algunas excepciones que te comentaré a continuación. En el 99.9% de los casos, para que un ciudadano tenga acceso al video, tiene que mediar una averiguación, tiene que mediar una carpeta de investigación. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un caso típico, un asalto en día pública. El ciudadano dice, oye, me robaron mi celular y estaba justamente en una esquina donde hay una cámara. ¿Cómo tengo acceso a ese video? Bueno, lo que tiene que hacer el ciudadano es ir al Ministerio Público e iniciar la carpeta de investigación. Cuando le soliciten los datos, cuando esté haciendo la narrativa de lo que ocurrió, es muy importante que señale. Ah, y además, el lugar donde ocurre el suceso, hay una cámara del C5 en la esquina para que el Ministerio Público directamente le solicite al C2 correspondiente el video y se lo entregue. Eso es algo que pasa de manera cotidiana, ya los ministerios públicos muchas veces ni siquiera es necesario que el denunciante lo solicite. Ellos casi en automático solicitan al C2 correspondiente con un formato, con un oficio que tiene del formato que tiene una narrativa como les voy a comentar a continuación. Dice, si existe una cámara cercana a la esquina de fulanita de tal, fulanita de tal, por favor, haga llegarla a través de los medios formales a la oficina del Ministerio Público fulanita de tal. Y todos los días los C2 reciben peticiones de ese estilo a través de los ministerios públicos o de los jueces. Estamos entregando cerca de 300 videos al día de ese estilo, entonces ese es el camino. Y hay una excepción en la que sí puede tener acceso directamente los ciudadanos y es cuando coadyuvan en investigación de una persona desaparecida. Obviamente cuando estamos buscando, digamos, cuando policía de investigación o alguno de los organismos de búsqueda de personas tanto local como federal, está buscando una persona, por muy adjuiciosa que sea la descripción que los familiares den, ya sea la prosa que escriben de cómo iba a vestir a la persona, las características físicas, si tiene tatuajes, etc. e incluso si presentan fotografías o videos recientes, pues nunca va a ser tan preciso como que el propio familiar que conoce a la persona lo vea en video. Entonces, en esos casos sí se permite tener acceso, de hecho, tenemos una sala condicionada en el C5 para recibir a los familiares o las personas o amigos de las personas que están esclareadas para buscarla, pero siempre tiene que ser a través del policía de investigación que está a cargo del caso. Entonces, ahí lo que, digamos, el camino que sería es levantan la denuncia, comentan en qué horario desapareció la persona y en qué lugar y le pueden solicitar a la policía de investigación que esté asignado ver las cámaras del C5, el policía de investigación los acompaña al C5 y en esta salita que está condicionada para recibir a los familiares es que se les muestran los videos. Estas serían los únicos dos caminos en los que directamente una persona puede tener acceso a él. Juan Manuel García Ortegón al frente del C5, muchas gracias por esta entrevista con Radio Cañón. Al contrario, muchas gracias por permitirnos difundir el trabajo del C5, un abrazo a ti ya, don Alberto. Buenas tardes para usted, 12 con 33. Así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón 12 con 36 hay críticas de los partidos políticos por el tema de una operación diamante en el primer cuadro de la capital bloqueo diamante vía telefónica el senador Israel Zamora senador buenas tardes gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás querido Federico? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia diversas críticas hacia bloqueo diamante de los grupos parlamentarios ¿a qué las atribuye senador? Pues mira la la alcaldía Cuauhtémoc a través de la propia alcaldesa manifestaron este bloque diamante que efectivamente es un bloqueo de cualquier expresión política distinta a la de la alcaldesa algo que en este siglo y sobre todo para la democracia mexicana pues no tiene cabida es una una acción muy retrógrada que vulnera muchos derechos humanos el derecho humano a la libertad de expresión que tiene cualquier persona el derecho humano a la libertad de asociación que contempla el artículo noveno constitucional el respeto a los derechos humanos políticos electorales que todos como ciudadanos mexicanos tenemos la verdad que eso es inaceptable y básicamente lo que sucedió fue que la alcaldesa en una conferencia de prensa manifestó que iban a impedir que cualquier político ella denominó oportunista realizara trabajos en la alcaldía lo cual imagínate habla de una represión terrible que no podría ocurrir en una ciudad tan progresista en una alcaldía que también siempre va a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas y que esto ocurra la verdad es muy lamentable como tú dices un bloque diamante en donde se utiliza inclusive algunos ciudadanos que manifestaron no al político que venga le vamos a aventar huevos y le vamos a aventar jitomatazos por supuesto que eso en un espacio público porque se dijo en la en las oficinas de la propia alcaldía pues la verdad es que es muy lamentable utilizar los espacios públicos para promover este tipo de ideas que son inquisitivas ideas que repito dañan mucho a la democracia en el mero corazón de la ciudad de México esto se dirime con una instancia electoral senador pues mira si hay varias acciones que se pueden emprender la primera de ellas pues es evidentemente cualquier persona que se encuentre en territorio y que considere que sus derechos o su integridad física está siendo atacada pues antes de ir a la autoridad electoral ante el tribunal correspondiente para determinar si hay una violación a los derechos políticos electorales por parte de una autoridad y que además impiden la libertad de expresión en temas políticos por supuesto que sería de competencia del tribunal pero antes de eso en el momento que se esté llevando a cabo en la calle pues es importantísimo solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el caso de la Ciudad de México que asista para evitar que haya un daño a la integridad física de las personas que tienen una ideología política distinta imagínate que grave es lo que estamos diciendo también por supuesto que se puede acudir a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para presentar quejas por la violación a los derechos humanos que ya he referido pero lo que es inaceptable es que se ve a través de una autoridad una manifestación así imagínate lo que implica el riesgo en el que estaría sometida cualquier persona que tenga una ideología política distinta en la alcaldía y ahorita estamos hablando de un tema político pero después el pensamiento diverso puede ser objeto de inquisición si ya lo fue en materia política cualquier otra idea que sea contraria a las ideas que tenga la autoridad de la alcaldía pues imagínate sería sujeto de persecución y eso no lo podemos permitir No es la primera ocasión que ocurre esto senador ahí está el tema del ángel de la independencia Sí bueno hay muchos casos lamentablemente en los tres años de esta administración de la alcaldía Cuauhtémoc pues tenemos varios antecedentes recordarás la represión a las expresiones artísticas y culturales de los murales que había en la alcaldía que de repente se decidió borrarlos y pintarlos de blanco y gris después las expresiones que había en los puestos sobre todo metálicos que se caracterizaban por una expresión muy popular a través de los dibujos en los que se promocionaban los productos que se vendían si eran tortas o lo que fuera y también fueron objeto de represión fueron y les pintaron y no se permiten este tipo de expresiones en la alcaldía y llegaron y pintaron recordarás también otra expresión cultural a través de la danza de la música lo que ocurrió en el kiosco Morisco ahí en Santa María la Rivera pero ha ocurrido también en otros lugares de Garibaldi entonces son cuestiones que no se pueden permitir que hablan de una autoridad que es autoritaria que es represora imagínate en el siglo XXI en la ciudad de México que repito ha sido una un bastión de la diversidad en todos sus aspectos política religiosa de identidad de género entonces no podemos permitir esa represión es un gobierno autoritario neofascista prácticamente entonces estamos viviendo una situación muy lamentable hacemos un llamado respetuoso a la autoridad para que se serenen para que no caigan en provocaciones para que no se dejen llevar por sus impulsos porque también eso daña a la a la democracia y manda una muy mala señal imagínate si eso ocurre en el corazón del país que podría ocurrir en otros municipios entonces es sumamente grave y lamentable esto que ha ocurrido Federico no entonces el tema se tendrá que litigar en la suprema corte senador y ya recordará el caso del ángel de la independencia y la corte falló hacia el gobierno capitalino en esa ocasión así es así es y cualquier recordemos que para que proceda en este caso por ejemplo la vía del amparo debe de haber un acto en donde se ejecute y se violente los derechos humanos de las personas entonces nosotros estamos evaluando la posibilidad también otra otra cuestión real es que ya se han presentado unos casos por ejemplo en Tlatelolco en donde supimos que recientemente la alcaldía llegó a retirar a algunas funcionarios o servidores públicos de la Ciudad de México y eso pues también obstruye el ejercicio de las facultades de las autoridades es impide la entrega de un servicio público que debe de realizar la Ciudad de México entonces pues si se están observando varias vías legales para el efecto de contener esta disposición que esperemos la autoridad de la alcaldía evite este tipo de acciones y se manifieste en el sentido de que no van a seguir realizando gracias por aceptar esta entrevista senador Zamora y buenas tardes para usted muchas gracias Federico nos da mucho gusto saludarte a ti y a todos con Vitor gracias por la oportunidad este senador son las 12 con 44 minutos así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón la organización International Crisis Group a través de Angélica Ospina presenta una un estudio respecto a la incorporación de jóvenes mujeres al crimen organizado le agradezco tomar esta llamada Angélica Ospina para Radio Cañón y buenas tardes para usted buenas tardes Federico muchas gracias por tu invitación y saludando a tu audiencia sería como un blindaje de ellas para evitar incluso la trata de maestra Angélica Ospina el involucrarse con el crimen organizado si lo que encontramos es que una motivación importante de las mujeres para de algunas mujeres también hay que decirlo para integrarse a las gilas de estos grupos es efectivamente la necesidad de protección en un contexto donde hay donde encuentran como pocos apoyos institucionales y donde hay una violencia importante hacia ellas perciben una violencia para otras áreas pero también hacia sus familias denomina usted en el trabajo socias del crimen el ascenso de las mujeres con los grupos ilegales mexicanos expone un grupo tal vez de los más vulnerables a las tentáculos del crimen organizado que no piensa en edades solamente en ganancia exactamente y es un poco como la intención del reporte es mostrar también a las mujeres no solamente como víctimas digamos o mejor dicho una dimensión distinta de la victimización porque justamente digamos la trampa es que ellas entran a estos grupos intentando escapar de esos procesos de victimización que viven en sus comunidades pero dentro de los grupos criminales muy pocas al menos de esas que entrevistamos que son mujeres que vienen de contextos precarizados tienen oportunidad efectivamente de ocupar posiciones de liderazgo entonces terminan siempre digamos a merced de un líder criminal varón que decide en últimas digamos si vive o muere si va a la cárcel o no qué pasa con sus hijos etc ellas son contratadas por parejas en ocasiones como ocurre cuando la trata maestra las engañan y las involucran en lo que es el quinto empleador más grande de México el crimen organizado en el estudio nosotros no encontramos específicamente algunas que estuvieran relacionadas con el negocio de la trata más bien es más negocio de drogas extorsión secuestro tráfico de migrantes y lo que vimos es que no necesariamente hay un engaño por parte de las parejas o sea cuando estas jóvenes jovencitas empiezan a salir con estos hombres que hacen parte del grupo criminal ellas saben lo que ellos hacen dentro del grupo criminal y más bien hay como una normalización de esa pertenencia y de la ilegalidad digamos en sus contextos y que nos habla pues de la penetración profunda de los grupos criminales en las comunidades y lo que mostramos es que digamos el reclutamiento es muy sutil o sea en esa socialización cotidiana pensemos en lo que nosotros hacemos con nuestras parejas compartimos espacios con los compañeros de trabajo de nuestras parejas con los jefes los acompañamos los esperamos en el día del trabajo lo mismo pasa con ellos la diferencia obviamente pues es que estos son actores criminales y ellas van adquiriendo habilidades porque también les piden favores transportar drogas armas ser señuelo para evitar por ejemplo una detención etcétera y en esa socialización pues eso adquieren habilidades y van adquiriendo también esta lógica criminal la contratación viene después casi siempre cuando estos hombres las parejas son asesinadas o están en la cárcel o caen a la cárcel entonces allí digamos los grupos criminales aparecen y ofrecen a las mujeres pues apoyo por ejemplo para sacar a la pareja a cambio de realizar ciertas labores y en otras ocasiones pues les ofrecen vengar a la pareja yo sé quién lo mató ayúdanos a vengarlo y la mayoría de las veces todas las veces en esos relatos pues ellas accedieron mujeres vinculadas con el crimen se incrementa la tendencia de 5.4 a 7.5 en el 2021 y el estado o qué maestra ahí dónde llega o no la capacidad del estado para persuadirlas a no seguir en esa condición por un lado y por el otro lado se sabe que los actos son bárbaros desde tortura crimen desmembramiento jovencitas de 14 a 20 años yo siento que ahí digamos esa es otra invitación del reporte pues es a representar nuestra estrategia de seguridad o sea en estos 16 años que llevamos de guerra contra las drogas lo que hemos generado ha sido mayor fragmentación de los grupos criminales mayor recrudecimiento de la guerra y mayores atrocidades o sea como que cada vez aparece una atrocidad más que nos deja como sin palabras y lo que nos muestra digamos es que las mujeres también participan las mujeres jóvenes sobre todo participan de esta lógica porque así es la lógica criminal por ejemplo si pensamos a quién le convienen las desapariciones le conviene a los grupos criminales por supuesto porque sin cuerpo no hay delito pero también tenemos que decir lo que le conviene a los gobiernos locales porque ningún gobierno quiere ser el primero en ciertas domicilios y por eso digamos la lógica criminal ahora necesita no solamente asesinar sino desaparecer siento que el llamado al reporte digamos es a escuchar digamos las necesidades de las mujeres de las jovencitas en las comunidades y a fortalecer la respuesta en términos de prevención de la violencia y acceso a la justicia porque digamos hay una como una sensación de que para ellas no hay justicia y en ese sentido digamos ellas toman la justicia por mano propia o toman como una responsabilidad suya el asunto de la protección suya y de su familia entonces también digamos es una indicación a pensar modelos comunitarios de reintegración social o sea que vamos a hacer con estas jovencitas que están siendo seducidas digamos por los grupos criminales vamos a encerrar toda la vida en la cárcel y que les ofrecemos entonces es un poco y hay espacios digamos que son estratégicos en el informe por ejemplo planteamos los anexos los centros de tratamiento por adicciones ellos están encerrados allí y a pesar de que digamos sabemos que el asunto de las adicciones es un problema de salud mental no reciben una pensión integral en salud mental por ejemplo no se habla de la violencia ni del trauma el trauma de ejercerla de ejercer violencia pero también de recibirla y bueno digamos serían escenarios muy interesantes para que el estado empiece a construir proyectos pilotos también para pensar procesos de de reconciliación pero a nivel local o sea poner a las a las comunidades más afectadas por la violencia a pensar qué se podría hacer qué es lo posible digamos en esos espacios y seguramente en esos espacios es posible realizar pactos digamos o estrategias digamos alternativas a a la militarización por ejemplo concluyendo contra o versus la militarización usted plantea la reconciliación local sí yo pienso que digamos sí tenemos que apostarle fuertemente a la reconstrucción del tejido social que no es fácil no es una tarea que se cueste digamos en seis años pero que necesitamos invertir en ello para justamente debilitar esa penetración del crimen organizado ¿no? volver a construir comunidades y a entender que al final digamos de una u otra manera todos terminamos envueltos siendo víctimas de ese aparato criminal que que degulle ¿no? cuerpos y que solo interesa el dinero terrible definición que ofrece usted maestra con el tema ladronas de autos tenderas checadoras sicarias y jefas de grupo o plaza esas fueron como las 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 como las posiciones que que nosotros encontramos en el en el en los relatos en los testimonios y lo que nos muestra también es que las mujeres tienen la capacidad de realizar los mismos roles y las mismas poder ocupar las mismas posiciones que los varones ¿no? y en la medida en que en que los grupos criminales les den incentivos ¿no? para para ascender en esa jerarquía ellas también están dispuestas a ser tan violentas o a realizar tareas tan violentas como como lo requiera Maestra Angélica Ospina Escobar gracias por aceptar esta entrevista de Radio Cañón y buenas tardes para usted muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes 12 con 55 minutos que historia tan terrible que solapamos nosotros como una sociedad uniforme frente a la injusticia que solapa con su silencio el crecimiento incontenible de las tentáculos del crimen organizado cuidado porque son jóvenes de desde los 12 15 20 años denominadas las socias del crimen que sigue este capítulo es cierto hay que dar un velo no hay no mejor que velo hay que dar confianza total a la estrategia de seguridad del estado plantea el partido gobernante acción nacional plantea que es un fracaso rotundo amnistía internacional dice la incursión de jóvenes junto con el crimen organizado es una señal de descomposición de cualquier gobierno legítimo y este fenómeno lo vivió y vive a la fecha Colombia y como Colombia ahora Ecuador esto allá en el cono sur y además de Ecuador Paraguay en Paraguay si usted ve o pone un espejo a las niñas sicarias pues se quedará sorprendido de lo que sucede allá en el Ecuador en todo el cono sur y ahora en la república mexicana hasta aquí lo más importante que presenta para ustedes Radio Cañón sigan con nosotros gracias ingeniero y gracias al colega Mejía aquí Radio Cañón 760 buenas tardes así lo dice Lamón con Federico Lamón sonido viral así lo dice Lamón gracias a todos